¿Qué es el objetivo de la organización de canales de América Latina? Buenas tardes, mi nombre es Martín Cataño, trabajo en Cisco, en la organización de canales de América Latina, responsable de las arquitecturas empresariales. En este sentido, el objetivo de mi organización es asegurarme de tener los canales adecuados en toda la región con la capacidad de poder resolver las necesidades de clientes asociadas que tengan cualquier componente asociado a nuestras arquitecturas, tanto de colaboración, data center como enterprise networking. En este caso en particular nos encontramos en Hawái, en la tercera edición del data center Partner Connection. Entonces, atendemos acá específicamente todo lo asociado a nuestra arquitectura de data center y traemos a nuestros canales, diría, aquellos que hace años vienen desarrollando esta arquitectura para nosotros en la región, nuestros partners tradicionales con mayor trayectoria y ventas, como también algunos de los partners nuevos que estamos desarrollando. La oportunidad del mercado es enorme en América Latina, con lo cual hay espacio para desarrollar también nuevos canales y aprovechamos este evento también para traerlos a este evento, junto también con distribuidores mayoristas, especializados, que pueden ofrecer valor agregado, no solamente mover cajas, que es lo que necesita el canal cuando hablamos de arquitecturas de este estilo. La idea y el motivo que los trae hasta un lugar tan remoto, además de la belleza que pueden admirar, es el salir de acá entendiendo bien cuál es la estrategia, el posicionamiento de Cisco para esta arquitectura, así como también entregar un nivel de detalle de entender cuáles son los productos de los que disponemos para poder, de alguna forma, llevarla adelante a esta estrategia.